27 hard speed Eh, si es verdad que lleva Llevo unos meses sin escuchar sus canciones Su música, pero, oye Vamos a ver que hice, la última reacción que hice La verdad fue bastante apoyada porque como que le tiraron El vídeo a él, y la única La única parte del vídeo que quedaba era mi Mi vídeo, vale, así que es una cosa súper random Pero bueno, al tema Que vamos a pegarle la reacción a Mario Tucci, la verdad Me parece un personaje en sí Un personaje, vale Él en sí, me parece un personaje Un tío que a veces es bastante escoherente, vale, por lo que puedo Ver por itarán, obviamente no lo conozco decirle que pasa Tío, como va, no Lo que puedo ver, me parece un tío bastante coherente, vamos a ver que ha hecho La, en la, en la canción esta Se ve que es un rollo así, es que no sé No sé, no podría definir el rollo, es como Un rollo así, feliz, porritos por aquí Porritos por allá, vamos a verlo de una Bueno, pues vamos yo, a más lío Por la cara, por la cara, por la cara, porque es que no estaba viendo Una mierda en HD, la verdad A ver Ah, bueno Las animaciones Mola un huevo, tío, las animaciones Eso sí que se la han currado muchísimo, vale Las animaciones y el tema ese me molan mucho Porque se la han currado un montón y se lo nota Vale, y lo noto bastante Y me mola en sí Me mola, tío, me mola Me mola porque Como que Mete, mete cambios, vale Mete cambios Y está haciendo una cosa Que Si es verdad Que es muy difícil de hacer Y no le sale del todo mal Pero debería de mejorarlo, vale El tema de combinar inglés y español Está de puta madre, tío De puta madre, te lo digo en serio Muy guapo, te lo digo en serio Pero Si es verdad que Coño Hay gente que se le entiende mejor inglés Hay gente que se le entiende peor inglés Hay gente que tiene más pronunciación Menos pronunciación Pero hermano Tu inglés no está del todo mal Me gusta, tío Me gusta Se ve que lo retocan Retocan la voz Retocan las cositas Tío, si te ha salido una cosa mala Como que noto que está trabajado ¿Vale? Así que De verdad Eso es un puntazo Eso es un puntazo Que lo hace poca gente en España Quisqueo Y no sé Gente que combine Y que haga canciones en inglés En España, hermano Bien ¡Ey! ¡Ey! De verdad El videoclip Es muy, 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 muy Que se te queda aquí, tío O sea El videoclip está muy cheto O sea De esta canción Destacaría el videoclip Sobre todo Y en sí El rollo que lleva Lleva un rollo súper divertido Súper guay, tío Desprende de energía positiva Mola, hermano Mola Bien, tío Bien Me gusta Te la hiciste, tío Te la hiciste Bien Por ahora Guay El corazón roto De tanto pensar All girls day Once big grand paper Money with fame, yeah Bitches stand around Todos siguen pie Always in L.A. Kikni music Popis And as a game Lo fe que quieren matar Me no van a poder Mientras los sapos Quieren mi alma vender Ya no respondo a sus messages Qué bueno, tío Me gusta, tío Me gusta que combines el inglés con el español Te diré que esta canción tiene el rollo Tiene el rollo que necesito una canción Me gusta Es que no te voy a decir que no me gusta Si no me gusta Y de pega ¿Qué le pongo de pega, hermano? Que puedes pronunciar mejor inglés Mejor inglés lo puedes pronunciar todo el mundo Vale, tío Vale O sea, no le encuentro nada rarete Si es verdad que a lo mejor se convierte un poco repetitiva Si pasa mucho tiempo Pero por eso la duración es corta Y me mola Vale, tío Bien La policía ahí por la cara Literalmente la policía La he tenido que decir ¿Qué estás haciendo, hermano? Ah, que no es la policía Vacío ¿Cómo engaña eso, tú? ¿Cómo engaña eso? Yo te lo prometo que era la policía Si alguien más creía que era la policía Por favor, dejadlo por aquí por comentarios ¿Qué? Te lo prometo Parecía la puta policía ¡Yay! No te lo prometo pensar Toma, mi colega Que bueno, tío GG a todos, chavales GG a todos Que buena mierda, tío Que buena mierda Bueno, literalmente, gente Si os ha molado el videoclip Y tanto la relación como el videoclip Pues si dejáis ese like, esa suscripción Y le dais a la campanita Yo lo agradezco muchísimo, ¿vale? Así que nada, chavales Nos vemos como siempre en un próximo vídeo Ya veis que estoy como en la mierda, ¿vale? De voz Y nada, chavales Besito a todos Nos vemos en un próximo vídeo Una próxima reacción Un próximo directito de Fortnite Del Rainbow Six Que lo voy a empezar hace ahora Y decirme sobre todo Por los comentarios Que os gustaría ver de reacciones Etcétera Nos vemos, gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!